¡Ah! ¡El pendiente Pau! Mirad, estamos esperando para hacernos una caricatura Que luego te bebes dos copias de vino y te estás muriendo Noche de cine para mi Gigi Y puso velas en el paletón Mienta cómo te ha ido tu recuperación, anda A ver si os gusta Estamos en una sala de juegos que hay Nos hemos descargado una aplicación para ver a Gigi Mirad, ya me he vestido, me he puesto Estoy disfrutando de comer sobre El azúcar va corrayendo la pared Hola a todos y bienvenidos un día más al canal Hoy es el vlog más día... Pues yo ya no lo sé ¿Sell? No, porque yo no empecé a grabar el día uno ¿O sí? Ah, sí Hoy es el día ocho, ¿no? No sé Me estoy liando Mirad, muy bien Está haciendo pipí en su sitio, mi niña Cada día está más lista Y no he empezado a ir al colegio Como sabéis, anoche estuvieron aquí Rebe, Luis y José Y nos lo pasamos súper bien La verdad es que nosotros quedamos por la tarde Y nos dan las tantas de la mañana A las dos y pico Pausa costó Porque no se encontraba bien Porque estuvimos bebiendo vino Y luego no hicimos una copa Bueno, la verdad es que yo no bebí copa Porque... ¿Por qué no bebí? ¿Por qué no había hielo, no? Estábamos esperando que se hiciera el hielo, ¿no? Pues yo al final no me bebí copa Pero me ha venido súper bien Porque yo ayer a las tres y media de la mañana Pausa costó a las dos y media A las tres y media por ahí se fueron ellos Y yo a las tres y media de la mañana Me quité el maquillaje Me quité la ropa Me puse el pijama Me metí en la cama Sin tener nada editado No me podía dormir de los nervios Pero a la vez era como Tengo mucha presencia para editar ahora A las seis me sonó el primer despertador No, a las seis y media A las siete otro A las siete y media otro Al final me he levantado a las ocho menos algo En plan de no me da tiempo ni de coña De hecho todavía no he subido el vlog Son las doce de la mañana Debería haberlo subido a las diez O sea, ya para vosotros son las nueve Ahora eso, estoy trabajando en subirlo Ya tengo la miniatura Ya tengo todo Todo lo que subo en Instagram Todo hecho Estoy esperando a que se me exporte el vídeo Y ya está Voy a prepararle un expedifeng a Pau Porque todavía no se ha levantado Que se encuentra regular Que es lo que tiene No salir nunca Y no beber nunca Que luego te bebes dos copias de vino Y te estás muriendo Y mirad que casa tenemos Esto es lo que quedó De paletones Bombones Chips Almendras Bueno, mi botella de agua Que he estado yo bebiendo esta mañana Aquí juguetes de la niña Los ordenadores Y bueno, esto está más o menos bien La cocina Solo queda esto Porque lo recogió Pau Y lo metió todo en el lavavajillas Y aquí tenemos velas Porque pues estaban diciendo Que era el cumpleaños de José El martes Y Pau super mono se levantó Quedaba medio paletone todavía Que ya lo habíamos traído aquí Porque ya habíamos tomado el postre y todo Y puso velas en el paletone Y se lo sacó Lo que pasa es que eso no lo grabé Porque es que ni yo me enteré O sea, de repente Vi a Pau con las velas Y fue en plan de ¿qué? Y nada Pero la verdad es que no lo pasamos muy bien Y ahora pues eso Le he dicho a Pau Si no te vas a levantar Me voy al gimnasio Porque ya que estás tú aquí en casa Me puedo dejar a la perra Es sábado Me gustaría hacer algo Pero la realidad es que no tenemos plan Así que haga aventura Voy a preparar el expedifeng a Pau Y a preparar A ver si voy al gimnasio O preparo algo de desayuno Pues sigo con estas pintas Ya a las 1 de la tarde El vlog sigue sin subirse Y yo estoy desayunando Y estoy mal comiendo Estoy comiendo el pan que os enseñé ayer Mirad que buena pinta tiene por favor O sea, está tremendo Y quesito que había de ayer Está así en plan tieso Como cuando te lo ponen en las comuniones Que se queda tieso Pero vamos Estoy disfrutando de comer sobras Porque nunca hay sobras en casa Hay sobras de comer nosotros dos Pero nunca hay sobras Como de la fiesta de ayer O que me está gustando aquí de pie Esto está aquí de noche Me gusta Esto está demasiado rico O sea, tiene que ser marísimo Los ingredientes no están muy allá Pero para una vez Increíble Bueno, para dos Porque ya comí anoche Y ahora estoy comiendo otra vez Pau ha conseguido ducharse Y ahora está tumbada en la cama En plan recuperándose un poco Y nos pestiremos Y no sabemos qué hacemos Esta noche tenemos la cena de empresa de Pau Y yo todavía no sé qué voy a ponerme Estamos a punto de salir de casa Estamos esperando a Rebe y a José Bueno, y a Luis Que ahí está su abrigo Pues lo ha quitado a Pau de en medio No está ahí ya Se dejaron ahí el abrigo de Luis aquí Y hemos quedado para dárselo Y ya nos vamos a dar un paseo juntos Y yo me he vestido Me he puesto este gorro que me compré En Primar Cuando fuimos a Boston Le acabo de quitar la etiqueta O sea, yo sí compré y estrenado Pero esto me da la inseguridad Y nunca me lo he puesto Mirad, espérate Pau me graba y yo lo enseña A ver si me gusta Ni siquiera sé si lo llevo bien puesto Igual es una paleta Y se pone recto O para atrás Yo me lo he puesto como para el lado Y yo le he puesto este C6 Que es nuevo de H&M Mis pantalones de Primar Que me los pongo Hasta ahí para ir al gimnasio Estas zapatillas desde el año Carola Bueno, no, es un año pasado Y mi abrigo que tampoco me quito Este es el look del día Ah, y el macho Que no falte Y mis uñas rotas Que no falten Eso ya forma parte de tu look diario Venga, vamos Vamos, enrollate como un cucurucho Mira, la estamos preparando Para llevárnosla Ay, lo que le gusta a la moscona Está calentita Me encanta Toma, moscona Toma tu cerdito Dale, almohada Listos Vámonos El chaquetón de Luis Uy, qué rara me veo con el gorro revés Este gorro como se pone así O para el lado o para atrás La primera vez que me lo pongo Me veo como una foto de la libertad ¿No? Así Así, en plan En plan Yo croissant Esto no está bien puesto aquí Bueno Mirad, aquí está Pau Pau Saluda Cuenta cómo te ha ido tu recuperación Anda Mi recuperación Mi recuperación Es que estoy fresco Como una rosa ahora mismo A la hiel Que me gusta Bueno, esto también Iban todo Yo porque no había hielo No bebí copa Y yo creo que se me fue rebajando el vino Bueno, el caso ¿Os acordáis de cuando vinimos al viaje Al Pirozki Pirozki Que compramos unos pasteles muy ricos Pues le he traído a Rebe y a José Para que los prueben Mirad, ahí están Van a comer las pastitas Mirad todo lo que hay ¿Os acordáis de esta bolsita? Mira, hemos pedido Este que lleva Que llevaba, ya no me acuerdo Mozzarella Brócoli Tomate No me acuerdo ya Champiñón Y luego hemos pedido Y champiñón Y luego hemos pedido El chocolate Que pedimos la otra vez Que está demasiado bueno Vamos a ver Otra vez Tiene que dar el veredicto Está la pizza ¿Sí? Bueno, bueno Venga, vamos Se han quedado Con hambre de mal ¿Os ha gustado? Cuéntanos, ¿dónde estamos? Ahora mismo estamos en Pioneer School, en mi barrio favorito Sí, de tus favoritos Pero sí, me gusta mucho la verdad O sea, si vienes a Seattle Desde luego diría Se nos ha caído Diría que hay que visitarnos Y ahora Raquel Os contará datos muy importantísimos Ya os conté una vez ¿Vamos por aquí? Estamos teniendo problemas técnicos Se nos caen cosas del bolso Estamos ligando parda Los Littles Se nos cae todo Pero tenemos los mejores días de Seattle Sí I am on my way again Can't believe it's been a year Estamos estando andando por el Pioneer School este Que es el primer vecindario de Seattle Y ahora hemos estado andando también por el Riverfront Donde se ve el lago Donde está la noria Donde cogimos el ferry para ir a Bainbridge Y ahora estamos en el Post Alley Que está justo donde está el Pike Market Y estamos llevando a Rebe y José Al muro este que había lleno de chicles Y mola un montón O sea, es un poco asqueroso La verdad es que esto no fue pensado De hecho ya lo conté en el blog del viaje a Seattle Fue que empezaron a pegar chicles Y la gente lo limpiaba, lo limpiaba, lo limpiaba Llegó un punto en el que dejaron de limpiarlo Porque se dieron cuenta de que la gente Venía a ver este sitio O sea, que era como un punto de interés más en la ciudad Y en realidad Pau y yo en breve ya nos iremos para casa Porque nos tenemos que vestir para ir a la cena Y nos da una pena Yo ya estoy sufriendo por dejar allí sola Se está porciando tan bien Tío, no se lo merece O sea, no es que no se merece estar sola en casa No se merece el mal rato que ella se lleva estando sola en casa Les estaba diciendo también Que esto cada X tiempo lo limpian Lo conté en el blog del viaje También de Seattle Es muy pesada Pero es que todo esto lo conté cuando no se había ido a vivir aquí Lo limpian cada X tiempo Porque el azúcar va corroyendo la pared Y llega un momento en el que se montan Sobre unos chicles, sobre otros, sobre otros, sobre otros Y se montan plazas muy gordas De hecho yo recuerdo que nada más doblar esta esquina Y ahora ve, si no fue esta esquina Fue como este trasquilón de la ventana Y... Y se veían los tochos Gordo, por favor Id a ese vídeo para flipar con la cantidad de chicle que había pegado Y ahora mirad Se ve todo el muro Esto está claramente limpio Porque todas las paredes están igual que las que voy a enseñar ahora No está en plan gorda Aquella vez había como fotos pegadas con chicles Tarjetas, mensajes Y ahora hay muy poco Estamos ya en casa Ya no hemos despedido de Rebe y José Y nada, nos da muchísima pereza No sé si os he dicho que hoy tenemos la cena de empresa de Pau Tenemos que estar allí como en una hora Y todavía estamos aquí Yo sento en el sofá Pau está ahí en el suelo Jugando con Gigi Vamos a pasar un ratillo con ella Antes de empezar a vestirnos y todo eso Porque estamos traumatizados por dejarla sola Interrumpo ¿Qué? Mira que mona que ha tirado comida al suelo Y se está comiendo la comida al suelo recogiendo Qué mona es mi niña Yo he comprado en Target un set de limas y historias Porque ya tenía mis limas destrozadas Y era cada vez que me estaba llenando la uña No, o sea, costaba mucho limarla En plan, no limaban bien Y me he comprado esto Y me voy a hacer las uñas para no ir así a la cena Tengo menos 30 ganas O sea, quiero dormir Y solo pienso en que cuando llegue Tengo que editar desde cero el vlog de mañana Que nada, eso Vamos a jugar con Gigi un ratito Vamos a jugar con Gigi un ratito Mira, este es el pack que me he comprado Que lo trae todo Voy a quitarme la ahora mismo Y a ver si con esto me dan ganas de tener la uña Bien ya siempre Mirad, ya me he vestido Me he puesto esta americana negra del año Carolo Estos pantalones del año Carolo Los zapatos nuevos de mango Y este top que me llegó también de mango Que no me gusta como queda con el pantalón Pero bueno, creo que se tapa con la chaqueta Y es que no tengo otra cosa Así que así me voy Y en el pelo nada Me he hecho una coleta baja Me he pintado sobre el pintado esta mañana De vaga rematada Me he puesto iluminador Me he oscurecido la sombra Y eso me he hecho Ya está Así voy Y es lo que hay Porque es que no nos da tiempo Y no he comprado líquido de las lentillas No tengo ni una gota Y me duelen los ojos ya De llevar todo el día las lentillas El caso es que vamos sin ninguna gana Pero tenemos mucha hambre Así que por lo menos eso va a ir bien Comer rico Estará rica la comida Pau, seguro, ¿no? ¿Es restaurante o hotel? Hotel Nada, que nos vemos allí Por cierto, nos hemos descargado una aplicación Bueno, por lo menos se ve el sofá, ¿no? Nos hemos descargado una aplicación Para ver a Gigi Es un baby monitor Que nos han dicho Rebe y José Que ellos se lo ponían en Ginebra Han dicho, ¿no? Cuando era un bebé Tommy Ellos tienen un perrito que se llama Tommy Y eso, nos hemos descargado la aplicación Vamos a tomar el riesgo De dejar a Gigi Fuera del baño A ver si está más tranquila ¿Le dejamos la tele también, o no? Con tres vídeos Vale, cuando escucha mis vídeos Esto es de coña Pero cuando escucha mis vídeos Busca, en plan Como que reconoce la voz o algo Y busca Entonces, eso Le vamos a dejar Raquelate Vlogs La cámara puesta Y su agüita, su comida Todo, en plan Noche de cine para mi Gigi Tal cual, ¿eh? ¿Cómo se enciende esto, tío? Siempre tengo problemas Encender la tele Son comodísimas estas botas Voy a coger otra batería de la cámara Para que ya no tengo batería Ahora nos vemos Ya no hemos salido de casa Estamos en el lobby de nuestro edificio Esperando a Uber Y vamos en abrigo O sea, llevo debajo tirante Vamos a morir de frío Pero bueno, vamos de Uber al hotel Y de el hotel al Uber y a casa Se ha quedado tranquila Pero eso Ahora iremos controlando Todo el rato la cámara Lo bueno es que No tenemos muchas ganas Tampoco de ir O sea, de hecho La hemos visto en el sofá Con la luz así tenue La tele encendida Y hemos dicho lo todo Nos gustaría quedarnos aquí con ella Pero bueno Creo que también está feo No ir, Pau O sea, es como un poco Acabas de llegar y todo Mostrar un poco de interés, ¿no? Y lo bueno también Es que como no conocemos A mucha gente Seguramente en un rato Estaremos de vuelta Y ya está Yo me he puesto este bolso Y creo que no pega nada En plan Lo veo como muy desarreglado Pero mirad No tenía otro Más arreglado Y tampoco me voy a calentar la cabeza No me conoce nadie No pasa nada Tío, mirad Gigi Como está Está llorando Mi niña No, tío Está abajo No me está buscando Pau, tío Me muero Yo no puedo estar así Acabamos de llegar al sitio No sabéis Yo vengo con un muy mal cuerpo De escuchar a Gigi llorando Porque es que incluso ladra Nunca la había escuchado ladrar Y nada Ya estamos en la puerta del hotel Vamos a entrar Voy a grabar No sé cómo voy a hacer para grabar Creo que grabaré un poco Porque me da fatiga también por Pau No me he traído el palo Volto la cámara sola Y grabaré lo que pueda En plan Voy a intentar que sí Pero no sé No aseguro Había un montón de cochazos En la puerta Le he dicho a Pau Ya podían asidarte uno también De empresa Pero en plan cochazos En plan de Hello Mi brazo A ver Esto también es un hotel No tiene por qué ser los de tu empresa ¿Eh? Nada, ya I'm all for Christmas All the happy smiles and the wishes And I want it all from the lights to the mist so tall Mirad, estamos esperando para hacernos una caricatura Y mientras estamos hablando con Gigi Porque sigue llorando la tía Y cuando le hablamos Es para ir llorar A ver qué decimos O sea, yo estoy hablando En plan hablando contigo Y ella Hola Gigi Hola Gigi Oye, gracias O sea, si hablan Oye, es noisio Oye, pero esto es un plan de Último rato Gigi es quieto Mira, aquí pone que Gigi está en silencio Ay, mi amor Gracias Gracias Te parezco 40 años Mirad No, Pau No parezco yo Tengo 27 Mira, en la vida No parezco mucho más mayor Pasa ¿A que sí? Totalmente De hecho te pareces A Carmen Lomana Es idiota Y eso es de 15 veces A Adam Levine El cantante de Marron 5 ¿No? No, él se parece a mí Mirad, el plato de Pau Se ha cogido salmón Se ha cogido carne Aquí tiene pollo Esto es una salsa Que se llama Horse Radish O algo así Y esto a mí me lo he cogido yo Y yo me he cogido Estas zanahorias Kale Con patatas Y no sé qué No me acuerdo Y esto lleva setas Lleva pimiento Lleva mochadela Lleva sweet potato No sé, tiene un pintón Y ahora hay música en directo Acabamos en terminar de comer Hemos comido el postre Que la verdad es que no estaba muy allá Yo sí que he cogido un montón de frutos secos Que venían como diferentes mezclas Que estaba tremendo Pero he cogido una tartaleta de plátano De chocolate Que parecía que iba a estar muy buena Y no estaba muy rica O se está comiendo una panacota De coco Que rojo, ¿no? Está bueno ¿A qué sabe? ¿A ver? ¿Qué es la panacota? ¿A qué sabe? Bueno, no sé Y ahora estamos en una sala de juegos Que hay con un montón de máquinas Para oficiosos No Para jugar Y también aquí hay Puboline y Villare Mirad, mirad Casino Casino Más casino La gente es una viciosa ¿Vicioso? Tal cual, tal cual O sea, me parece increíble ¿Te recuerda a Las Vegas? Sí, porque cualquier tipo de casino Me recuerda a Las Vegas Pero en plan de no Hombre, ya No tiene nada que ver Casino Y mirad Este de aquí es un ilusionista Muy bestia Estamos en casa No enfoca esto Está loca Bueno, ahora se ha tranquilizado un poco Pero no paraba de saltar Mira, mira, mira Mira, mira Ya, ya Estamos aquí Estamos aquí Bueno, bueno, bueno Estamos en el ascensor Hemos puesto la cámara Y estaba aquí Como mirando la puerta ya Se ha vuelto loca, ¿verdad, Pau? Ha salido de casa Que nunca sale Nunca sale de la puerta Ha salido de casa Para cogernos Encontramos abiertos El destrozo ha sido mínimo Se ha hecho una caca Fuera del sofá Que en lo cual me parece estupendo Me ha tirado Me ha arrancado un esto Ya, mira, mira Como baja Mira, mira Ya estoy aquí Ya estoy aquí Se va a acostar Y se va a morir, ¿eh? Del sueño Del brote de energía ahora Toma Ya está Ya está, mire Y de todo el tiempo De haber estado aquí llorando Gigi, las uñas no me las rompas, tía Me las acabo de pintar Ah, el pendiente, Pau Guapa 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 que eres Preciosa No tengo el vlog de mañana Pero me voy a ir a dormir Porque no puedo O sea, no tengo ni lentillas Ni nada, ¿eh? Y estoy rabiando Me duelen mucho Creo que es de sueño O de cansancio No sé El caso es que eso Que me voy a ir a dormir Y me voy a despertar temprano Para editar el vlog Y seguramente no esté A vuestras 7 de la tarde Pero haré como hoy Lo subiré como más tarde En plan, que sea lo que el señor quiera Y... Pero bueno Aún así me voy a levantar Me quiero levantar a las 7 de la mañana Ahora mismo son como las 11 eran, ¿no, Pau? 11 y media 11 y media ya, tío Y eso, ya estoy en la cama En pijama y todo Pero es que he llegado Me he desmaquillado Me he quitado hasta los pendientes Porque Gigi ahora es experta En morderme por el cuello Por ahí Y antes me ha enganchado Y he rabiado Entonces me lo he quitado ahora Nada, que espero que os haya gustado el vlog Que si es así No os olvidéis de darle un dedito para arriba Que cuesta un montón, de verdad No solo en este canal En todos los canales que estén haciendo vlogmas Y dejar mucho amor Porque cuesta un montón Grabar y editar tanto Y como para tan seguido Que si no estáis suscritos al canal Os suscribáis, por favor Que me haría muchísima, muchísima, muchísima ilusión Y que lo que más ilusión me hace siempre son los comentarios Así que no te vayas sin escribirme algo ahí abajo Así que eso Que tengáis una feliz fiesta Y que yo os mando un beso enorme, gigante Y que como siempre Nos vemos en el siguiente Mañana Adiós ¡Suscríbete al canal!